Políticas públicas basadas en criterios científicos y un mayor presupuesto para la ciencia son parte de las demandas de costarricenses y extranjeros que participaron del Movimiento Mundial en Defensa de la Ciencia el pasado 22 de abril, Día de la Tierra. En una marcha organizada por la Universidad de Costa Rica, nuestro país se sumó a las más de 600 marchas efectuadas en diversos países alrededor del mundo. Es una confirmación de la importancia de la ciencia y la tecnología para el desarrollo de la sociedad para Cientec es una confirmación más de la importancia de llevar prácticas y conocimiento a la población no solo para estudio, sino para la vida, para que la gente pueda ir a su comunidad y resolver problemas Bueno, a los ciudadanos yo siempre les digo, la ciencia nos hace más feliz porque seguir aprendiendo es abriendo nuevas ventanas en la vida en cuanto a la parte política, que necesitamos unir fuerzas para resolver los grandes problemas de la sociedad y solo lo podemos hacer juntos Con consignas como la ciencia es suya, no se censura evidencia científica, mejores leyes y políticas públicas y la ciencia es conciencia los participantes marcharon pacíficamente desde el campus Rodrigo Facio hacia la Fuente de la Hispanidad en San Pedro de Montetioca para llamar la atención de los transeúntes y hacer llegar de esta manera su mensaje ¡Gracias! 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 ¡Gracias!